¡Canta feliz! La hora de jugar ya comenzó Vengan amiguitos a mi casa feliz Si te quieres divertir cosas buenas aprender ¡Joel! ¡Y Lou! Les queremos enseñar con cuentos, historias ¡Eh! ¡Abram! ¡Moisés! ¡David! ¡Elías! ¡Jesús! Jugando, riendo, cantando, saltando Te gustará a Cristo alabar, a Cristo adorar ¡Mi casa feliz! Hoy presentamos Ser puntual es ganancia ¡Ay, Joel! ¡Ay, Joel! ¡Perdóname por llegar tarde! ¡Tú sabes que estaba muy ocupada jugando con mi amiga Sara! ¡Joel! ¿No me vas a hablar? Bueno, te entiendo que estés enojado conmigo Pero, ¿sabes qué? Quiero decirte que tu gorra te queda muy bonito ¡Joel! ¡Ay, Joel, por favor! ¡Ya no estés enojado conmigo! ¡Joel! ¡Ay, Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien transformó a Joel en un esqueleto! ¡Ay, Auxilio! ¡Ay, Joel! ¿Qué te pasó? ¡Tranquila, Ruth! ¡No pasa nada! ¿Y todavía hablas? ¿Quién te hizo así? ¿Así? ¿Así cómo? ¡Ay, Joel! ¡Eras tan regordito! ¡Y mira cómo has quedado! ¡Todo huesito! ¡Ay, me das tanta pena, Joel! ¡Ay, Joel! ¿Qué pasó? ¡Ay, Yo-Yo! Eh, Ruth, ¿en realidad crees que yo soy ese esqueleto? ¡Ay! ¡Ay, Joel! ¡Eres tú! ¡Es tu espíritu! ¡Claro que soy yo, Ruth! ¡Soy Joel! ¡Mira! ¡Ay, a ver! ¡Sí! ¡Estoy vivo! ¡Y sigo gordito! ¡Ay, sí eres tú! Aunque me gustaría bajar de peso, ¿no? Pero... ¡No, no, no! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ay, Joel! ¡Pensé que te habían hecho algo! ¡Cómo me he demorado un poco! ¡Ay, Joel! ¿Un poco? ¡Ah, sí! ¡No, no, no! ¡No me han hecho nada! ¡Qué bueno! ¡No me han hecho nada! ¡Pero sí una señorita! ¡Me ha hecho esperar demasiado tiempo! ¡Ay! ¡Qué exagerado eres, Joel! ¡Sólo me he demorado unas pocas horas! ¡Y unos cuantos minutos! ¡Nada más! ¡Tú lo has dicho, Ruth! ¡Unas pocas horas! ¡Y es más! ¡Si no te has dado cuenta, ya acabó todo! ¡La maestra vino a enseñarnos y ya se fue! ¿Qué? ¿Cómo que ya se fue? ¡Ah! ¡Qué desconsiderada! ¿No pudo esperarme un poco? ¡Ay! ¡Tiene que comprenderme, Joel! ¡Yo estaba muy ocupada! ¡Ay! ¡Ruth! ¡Estabas jugando! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Tiene que estar ocupada! ¡Ay, Ruth! ¿Qué te pasa, Ruth? ¡Y es más! ¡Tú no sabes cuánto tiempo me he demorado en conseguir este esqueleto! ¡Ruth! ¡Tú no eras así! ¡No! ¡No! ¡Tú eras tan puntual, Ruth! ¿Y ahora? ¡Sí, Joel! ¡Tienes razón! ¡Ah! ¡Prometo mejorar! ¿Qué? ¡No escuché bien! ¡Eh! ¡Prometo ser más puntual, Joel! ¡Palabra de Ruth! ¡Promesa! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahora sí! ¡Joel! ¡Por favor! ¡Explícame lo que la maestra te enseñó! ¡Por favor! ¡Ya! 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 Muy solidario y puntual! ¡JaJa! ¡Está bien! ¡Presta mucha atención! A ver. Las articulaciones nos ayudan a hacer movimientos con nuestras extremidades. ¡Ah! Por ejemplo, en este brazo, ¿ves? Acá tenemos una... Tengo que llevar a Patria mi juego de doctora. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves? Y también acá en la mano, claro, podemos hacer este movimiento Pero qué gracioso se mueve Joel Qué gracia Y también en nuestras piernas También me mandaste, doctora Mueves el pie Esta también Claro ¿Ves? Qué bien Y por eso nosotros podemos hacer palmas Así, mira ¡Ay! ¡Qué fácil! Aplaudir ¡Claro! Sí Ahora sí has entendido, ¿verdad, Ruth? Sí, Joel Todo ¿Segura, Ruth? Sí, Joel No te preocupes Bueno, bueno, está bien Y como te seguía diciendo Ay, si no tuviéramos esas ¿Cómo me saldrá mañana? No podríamos hacer movimiento Sí Pareciéramos robots Claro, así, mira Andaríamos así, todo tieso Pero gracias a Dios Él sabe lo que hace Sí Sí, sí, sí Qué raro ¿Por qué estás tan callada y seria? Otras veces tengo que decirte que te calles Ah, bueno, bueno ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con tu explicación sobre los movimientos del cuerpo? Ay, Joel, no me hagas recordar Ay, todo me salió muy mal Imagínate que no sabía que teníamos Artí, artí, ay, como es Para mover nuestros brazos y piernas Articulaciones Ah, sí, sí Eso yo te expliqué Claro, para mover los brazos, las piernas, las manos y los pies ¿Tú me explicaste eso? Sí Ay, Joel, no te entendí bien Mira, yo utilicé toda mi sabiduría para enseñarte Pero tu mente estaba por otro lado Ay, sí, Joel, es verdad Es que estaba pensando en mi amiga Sara Y en todos los juegos que vamos a hacer Ay, ¿ves? No puedo creer lo que me dices Ah, pero ¿sabes? El día de mañana vamos a hacer en grupo el esqueleto Ay, ¿cómo se llama? Artí, artí Articulable Ah, sí, sí Eso también vamos a hacer nosotros ¿De verdad? Sí Ay, Joel, ¿sabes qué? Quiero ir a almorzar Y luego voy a ir a descansar Porque hoy no ha sido un día muy bonito para mí Bueno, sí, tienes razón Sí, ya me voy Te entiendo Voy Qué delicia Ay, ¿cuándo no mi abuela siempre tan considerada con nosotros? Ruth, apresúrate La comida está servida Y está deliciosa Ay, no, Ruth Siempre castigándome de esa forma ¿Tanto se demora? Ay Ay, no No soporto ver tanta delicia frente a mis ojos Voy a orar Señor, te damos gracias por estos alimentos Y bendice a los niños Y proveele, Señor En el nombre de Jesús Amén Ahora sí ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Ru! ¿Tanto has demorado? ¡Ay, Joel! Son solo unos minutos, nada más que me he demorado Tenía que lavarme las manos y ordenar todas mis cosas Tú sabes que yo soy muy limpia y ordenada ¡Ay, Ruth! Yo también he hecho todo eso Y es más, ya terminé de almorzar ¡Ay, de verdad! ¡Ay, Joel! ¡Ay, Ruth! ¡Puntualidad! ¡Acuérdate! ¡Puntualidad! ¡Ay, sí, Joel! Tienes razón Otra vez perdóname ¡Ay! ¡Pero esta comida está muy fría! Porque llegaste tarde ¡Ay, Ruth! Últimamente estás teniendo problemas de impuntualidad ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay! Niñas, niñas, niñas Bueno, está bien, voy a comer ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Ay, ahora sí! ¡Ya terminé! ¡A ver, dame tu plato, Joel! ¡Gracias, Ruth! ¡De nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Shh! ¡Estoy leyendo! ¡Ay, Joel! ¡Ay, Joel! ¡Me duele mucho la barriga! ¡Ay! 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 ¡Eso te pasa por no ser puntual! ¡Ay, Joel! ¡Por favor, ayúdame! De verdad, estoy muy enferma ¡Ay! Está bien, está bien Te traeré una manzanilla caliente ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pero apresúrate, por favor! ¡Y puntualidad! ¡Puntualidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Estoy escuchando malo, me parece ¡Ay, Joel! ¡Por favor! ¡Apresúrate! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Tamarrón! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Guau! Ahora sí Espero que eso te ayude Sí Gracias, Joel, por la manzanilla Y espero que también ahora seas más puntual Sí, Joel Me siento mejor, Joel Me siento muy bien Ya no hay nada de dolor ¿Ah, sí? Sí Voy a terminar de hacer mi tarea Está bien Gracias Y yo voy a seguir leyendo Sí ¡Ay, vaya! Espera ¡Ay! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Ay, no! Estoy tan avergonzada Que creo que nunca más iré a la escuela Nunca más ¿Y ahora qué pasó, Ruth? ¡Ay, Joel! Siéntate, te voy a contar ¿Qué está bien? Primero fui al baño Quería searme y lavarme las manos ¡Ay! Bueno, solo me demoré unos minutos, nada más A ver, a ver, a ver Ese cuento ya lo escuché varias veces Pero continúa Cuando llegué Todos los grupos ya estaban formados Yo tuve que hacer sola el trabajo ¡Ay! ¿Y sabes qué? ¡Mira lo que me salió! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Me salió muy mal! Si tuviera las piernas arriba y los brazos abajo De seguro que yo caminaría así, mira ¿Qué? ¡Ay, Joel! No te rías de mí Ya no te burles, por favor ¿Sabes qué? Ahora sí voy a ser puntual Prometo ser puntual ¡Ah! Eso sí está bueno Tienes que aprender a reconocer tus faltas ¡Claro! Dios dice que hay tiempo para cada cosa, Ruth Tienes que ser puntual y cumplir Sí, Joel ¿Sabes qué? Voy a prometerle a Dios Que nunca más, nunca más voy a ser impuntual Pero voy a hacerlo con su ayuda ¡Ay! ¿Y sabes qué? No sé qué voy a hacer Para olvidarme todos los malos momentos Que he pasado en el colegio ¡Ay! A ver, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¡Ah! Sí Iré a almorzar Porque la comida es tan rica Que prepara mi papá ¿Cuándo no tú? Pero sí, tienes razón, sí Yo también tengo mucha hambre Ah, pero yo lo dije primero Así que yo me voy a comer toda la comida Yo primero, yo primero Yo primero Porque tengo mucha hambre Puntualidad, vamos a saltar Puntualidad, vamos a girar Si un día me ves corriendo Y mirando mi reloj Es porque alguien ya me espera Y su tiempo es muy valioso No lo puedo desperdiciar Yo lo debo respetar ¡Qué bonito es llegar tan pronto! Yo me llevo el premio de puntualidad Y así puedo darme tiempo para repasar Las lecciones de ayer Puntualidad, vamos a saltar Puntualidad, vamos a girar Si un día me ves corriendo Y mirando mi reloj Es porque alguien ya me espera Y su tiempo es muy valioso No lo puedo desperdiciar Yo lo debo respetar Puntualidad, vamos a saltar Puntualidad, vamos a saltar Puntualidad, vamos a girar Si un día me ves corriendo Y mirando mi reloj Es porque alguien ya me espera Y su tiempo es muy valioso No lo puedo desperdiciar Yo lo debo respetar Si a las tres ya ve la iglesia con mi hermano A las dos yo ya me tengo que alistar Precauciones tomaré para ser muy puntual Él no me debe esperar Puntualidad, puntualidad, puntualidad Dios les bendiga Les saluda su amigo Manestí Viajero Estoy en un lugar muy hermoso Donde muchas personas llegan a diario a visitar Este lugar se llama Luna Guaná ¡Muy bien! Se encuentra en la provincia de Cañete Del departamento de Lima Donde los camarones y las uvas Son su principal producción Y puedes pasar un fin de semana Con toda tu familia Y ahí encontramos el... ¡Fuente! ¡Correcto! Este es el puente colgante de Catapaya Fue construido en 1932 Y está en una zona de abundante vegetación ¡Guau! Hay un lugar donde las personas hacen deporte En el... ¡Río! ¡Excelente! Este río es llamado Cerro Azul Y es la zona de deporte de aventura para el canotaje ¡Acompáñame a conocer más lugares! ¡Sí! Aquí nos encontramos el complejo arqueológico de Incahuasi Se trata de una construcción de origen... ¡Incaico! Así es, amiguitos Cuyo nombre significa Casa del Inca Ya sabes, amiguito Estas vacaciones no te olvides visitar Luna Guaná Te espero en la próxima aventura ¡Dios les bendiga! ¡Ajul! ¡¿Por qué estás tan silencioso?! ¡Recién acabas de llegar! ¡Ajul! ¿Qué te pasa, Ru?! Ay, estoy muy triste, Joel. Lo que pasa es que mi amiga me invitó a su cumpleaños a las 3 de la tarde, y cuando llegué con mi mamá, ya nada había, nada, Joel. A ver, a ver, cuéntame, ¿a qué hora llegaste al cumpleaños? A las 5 y unos minutos más. Ya entiendo. Acá hay un problema muy serio. ¿Sabes? Te voy a contar una historia. Ya está bien. A ver, cuéntame, cuéntame. Esta historia te va a ayudar. Y dice así. En un lugar muy lejano, lejano, lejano de la Casa Feliz, el león es el rey de la selva, y también es un profesor muy importante y reconocido de toda la jungla. Él ha decidido dar una conferencia de 3 días a los príncipes de cada especie animal. Hablará sobre la puntualidad, ya que el ser puntual lo ha llevado a ser considerado como el rey de la selva, y quiere compartir sus éxitos con sus compañeros que pueden ser representantes de su especie. ¡Ayuden a limpiar los asientos mientras llegan mis futuros discípulos! Soldado Coco Solamente entrarán los 30 primeros animales que lleguen este primer día. ¡Perdona, mi señor! ¿Por qué solo 30? Porque premiaré a los 30 puntuales. ¡Así será, mi rey! ¡Ni uno más! El maestro león está esperando a los representantes de cada especie animal, y el primero fue el mono. ¡Mono! ¡Eres el primer puntual! ¡Primero llegó este travieso mono! ¿Cómo es que llegaste muy temprano? ¡Uah, uah! ¡Mi papá dijo! ¡Vete ya a la conferencia! ¡Uah, uah! ¡Por fin! ¡Ya no me dolerá la cabeza! Ya entiendo. El profesor se alegró al ver a la tortuga y el caracol. ¡Amigos! ¡Bienvenidos! ¡Aquí llegué! ¡He salido la semana pasada! ¡Cuándo me enteré de esta conferencia! Profesor, yo he salido el mes pasado. ¡Me alegra que estén aquí! ¡Van a aprender mucho! ¡Y van a tener uno de los premios a la puntualidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo nos vamos a perder esta conferencia dada por usted, un profesor preparado y exitoso? ¡Adelante! En un lugar del campo, la liebre estaba durmiendo, confiando que era veloz. ¡Nadie es más rápido que yo! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Llegaron tres animales! ¡Zorro, oveja y vaca! Señora liebre, ¿está usted descansando? Es el primer día de la conferencia, va a llegar tarde. ¡Yo tengo el tiempo calculado! ¡Soy muy veloz! ¡Pero la que va a llegar tarde es la tortuga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anoche vi pasar a la tortuga muy apresurada! ¿Anoche? ¡Ah! ¡Entonces llegará mañana o pasado mañana! ¡Mu! ¡Vamos a la conferencia del profesor León! ¡Él es el mejor maestro! ¡Dicen que es el mejor profesor de la zona! ¡Ya ha venido que me enseñaron nuevas estrategias de liderazgo! ¡Sí! ¡Ya me han comentado! ¡Por eso le digo, sigan que yo voy como una flecha detrás de ustedes! ¡Ve! ¡Sigamos! ¡Yo quiero ser puntual! ¡Qué manera de molestar! ¡Nadie valora mi supervelocidad! ¡El león sigue esperando a sus amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, alguien entra! ¡Buenos días, profesor! ¿Llegamos a tiempo? ¡Oh! ¡Sí, amigos! ¡Ganarán también un premio a la puntualidad! ¡Primera vez que me darán un premio! ¡Porque a mí siempre me persiguen con palos y piedras! ¡Bee! ¡Por algo será! ¡Mejor me alejo de usted! ¡Yo! ¡Santémonos! ¡Sí, mono! ¡Y tú serás el primero en recibir el premio! El profesor León está contento porque han llegado muchos animales deseosos de aprender. Y coordina con Coco para que se cierre la puerta. Coco, ¿cuántos van? ¡Falta uno para treinta, profesor! ¡Aquí está! ¡Llegó el señor burro! ¡Bien! ¡Ahora cierra la puerta y nadie más entrará! ¡Tú eres el responsable! ¡Estoy feliz por la acogida que ha tenido mi convocatoria! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mejor no hables más! ¡Señora vaca! ¿Usted aquí? ¡No le había visto! ¡Tiene razón! ¡Mejor me callo! Bueno, bueno, hoy comenzaré hablando sobre la puntualidad, un valor que yo practico y me ha llevado a ser quien soy. ¡La señora liebre recién llega y la puerta está cerrada! ¡Profesor! ¡Ya llegué! ¡Que me abran la puerta! ¡Todos atentos! ¡No se distraigan! ¡Como le seguía diciendo! ¡La puntualidad! ¡Profesor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Profesor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señora liebre! ¡Solo 30 recibirán el premio! ¿Premio han dicho? ¡Sí! ¡Una linda corona darán a todos los puntuales! ¡Y serán considerados reyes exitosos en sus especies! ¡Aaah! ¡No! ¡Yo soy la reina de las liebres! ¡No! ¡Ya no! La liebre se pone a llorar con mucha pena y se sienta al lado de la puerta. Hoy es el tercer día de conferencia. El profesor León, rey de la selva, se dispone a premiar a los asistentes. Como les decía, ser perseverantes, esforzados y lo más importante es ser puntuales. Ese fue el secreto de mi éxito y de ser un rey muy respetado. ¡De profetar! ¡De mi corona! ¡Corona! ¡Sí, mi corona! ¡Qué corona! ¡No mereces ni una por impuntual! ¡Profesor! ¡Mi corona! ¡Soy la más veloz! ¡Ya ves! ¡Por ser tan presumida y confiada! Voy a ir entregando estas valiosas coronas, que es el reconocimiento como los más puntuales y mejores de su especie. Y recuerde, la puntualidad, queridos amigos, es muy importante en nuestras vidas. Al que lo practica, siempre le irá bien. Y así, el rey de la selva, el profesor León, premió a los animales que ahora están capacitados para ser los mejores reyes de su especie. ¡Oh no, Joel! ¡No le dejaron entrar! ¡Le cerraron la puerta! ¡La liebre pensó que llegaría temprano! ¡Pero llegó tarde! ¡Ay, Joel! ¡Yo no quiero ser como la liebre! ¡Yo no quiero ser! Señor Jesús, por favor, ayúdame a ser puntual como antes. Te prometo que me voy a esforzar muchísimo, muchísimo. ¡Gracias, Jesús! Ruth, si tú eres puntual, siempre te irá bien. ¡Sí! Y recibirás muchas bendiciones. ¡Tienes razón! ¿Sabes? Tengo una sorpresa para ti. ¿Para mí? ¡Sí! ¡Ay, qué será, qué será, qué será! A ver, a ver... ¡Tarán! ¡Una corona! ¡Wow! ¡Joel! Y esa corona será tuya si eres puntual. ¡Sí, Joel! ¡Gracias, gracias, Dios! ¡Gracias, Joel! ¡Me voy a esforzar muchísimo! ¡Ay, mi corona! ¡Guau! ¡Sí! Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo ser puntual. Yo quiero, yo quiero, yo quiero es lo ideal. Si a la hora exacta deseo llegar, con tiempo me voy a alistar. El profesor león emocionado está. El primer día de clases pronto va a empezar. Tenía regalos y sorpresas para los animalitos. Que llegará muy puntual. El león está seguro, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo ser puntual. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero es lo ideal. Si a la hora exacta deseo llegar, con tiempo me voy a alistar. Llegó saltando el mono, primero en llegar. Y cerrando la fila, la tortuga, el caracol. Llegaron puntuales muy temprano, todos los animalitos ya querían estudiar. El león está seguro, que ya no faltaba más. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo ser puntual. Yo quiero, yo quiero, yo quiero es lo ideal. Si a la hora exacta deseo llegar, con tiempo me voy a alistar. De pronto gritó el burro, no cierren por favor. He corrido demasiado y tengo mucho calor. La puerta se ha cerrado y nadie más entró. Y una liebre retrasada, gritaba y quería entrar. No, no fue suficiente, tanta velocidad. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo ser puntual. Yo quiero, yo quiero, yo quiero es lo ideal. Si a la hora exacta deseo llegar, con tiempo me voy a alistar. ¡Sí! Este es un señor agarrando heridas para ver qué horas son. Muy bien. Demasiada tarde, Daniel. Tienes que ser puntual. Bueno, por haber hecho un excelente trabajo y ser muy puntual, nuestra amiguita Débora se lleva su medalla de primer puesto. ¡Felicitaciones! Ser puntual es una aventura. ¡Eh, yuki! De seguro que voy a tener cólera otra vez. Porque Ruth últimamente me está haciendo esperar demasiado. ¡No le daré su corona! ¡Rud! ¡Eres tú! ¡Claro que soy yo, Ruth! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado de qué? ¿Algo le sucede a mi rostro? ¿Algo le ha pasado yo, eh? ¿Soy bien? No, no. Lo que pasa es que ha sido puntual. Y ahora vamos a acabar temprano las tareas. He aprendido, Joel. Gracias a la tortuga, el caracol, ellos se esforzaron y llegaron muy temprano. ¡Ah, sí! Ellos llegaron temprano a la conferencia. Aprendieron a ser líderes y también a ser exitosos. Y es más, recibieron su corona. ¡Una hermosa corona! Pero me dio mucha tristeza lo que le sucedió a la liebre. Por su flojera, no recibió nada. Así estabas tú, Ruth. ¡Ah, sí! Pero qué bueno que hayas aprendido a ser puntual. Sí, Joel. Ahora soy una nueva Ruth. Muy puntual. Gracias, Dios. Gracias, Joel. Y gracias a todos los animalitos. Amigos, sean puntuales. Y así recibirán muchas bendiciones. Y recuerda que con Jesús tu casa siempre será feliz. A practicar la puntualidad. ¡Dios te bendiga! ¡Dios le bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!